Bien, he dejado este último límite aquí para poder resolver algunas aclaraciones ya que para este problema necesitamos aplicar algunas identidades si no vamos a tener complicación al momento de encontrar la solución. Bueno, si nosotros observamos aquí el límite de x cuando tiende a pi medios que al hablar de pi medios lo que estamos hablando es que esto se trata de 180 grados sobre 2, esto es 90. Por lo tanto estamos hablando de la tangente de 90 y la tangente de 90 sobre la tangente de 3 veces 90 ojo todo esto dentro del argumento aquí nos daría algo conocido como error y aquí abajo también nos daría algo conocido como error porque 3 por 9 serían en este caso 27 y con el 0 serían 270 270 grados no está definida así como 90 por lo tanto tenemos una indeterminación que la podemos colocar como infinito sobre infinito por lo tanto la única solución que podríamos aplicar aquí sería nuevamente la derivación para ello vamos a derivar a la tangente de t y la derivada de la tangente de t es la secante cuadrada de t en el denominador tendríamos a 3 por, o sea la derivada de la tangente es 3 secante cuadrada de 3t eso es lo que nos darían las derivadas de esto que tenemos acá ahora si volvemos a aplicar la evaluación vamos a volver a obtener una indeterminación ¿por qué? bueno antes que nada aquí es donde quería yo hacer hincapié de mencionar que por ejemplo la secante cuadrada de t la podemos expresar mediante la forma de cosenos sería más fácil todavía entonces esto que está acá lo puedo colocar como 1 sobre coseno cuadrado de t y aquí abajo puedo colocar esto como 3 voy a ponerlo esto así 1 sobre coseno cuadrado de 3t de la siguiente forma ahora aplicando la ley de la torta este 1 con este coseno cuadrado de 3t nos daría lógicamente coseno cuadrado de 3t abajo nos quedaría multiplicando esta parte del 3 con el coseno cuadrado de t esto es lo que nos quedaría de esta derivada o sea de la misma función pero arreglándola con la identidad que tenemos aquí de su recíproco bien ahora si si nosotros quisiéramos evaluar el valor cuando x tiende a pi medios tendríamos lógicamente aquí lo mismo o sea 3 por 90 que vendrían a ser 270 del coseno o sea en este caso volvería a ser esto un 0 y aquí tendríamos también otro 0 ya y este 0 se obtiene muy muy fácil esto es analizarlo muy bien recordemos que cuando nosotros tenemos esto aquí en un plano cartesiano esto es y y esto es x por lo tanto acá hacia este lado hay 90 grados hacia este lado hay 180 y hacia este lado hay 270 por lo tanto cuando el coseno que es el que se ubica prácticamente a partir aquí todo el eje x en 270 no tiene nada o sea no hay nada hacia allá solamente tenemos valores en x pero 270 grados está acá en este punto si lo queremos ver así por lo tanto aquí no hay nada entonces el resultado es 0 por eso nos queda aquí una determinación 0 sobre 0 ya para el coseno de 270 o para el coseno en este caso de 90 en este caso estaríamos acá arriba bien entonces asumiendo esto lo que podríamos hacer será derivar nuevamente pero derivaríamos esto ya que sería un poco más fácil ahora la derivada del coseno cuadrado de 3t vendría a ser una igual a n que en este caso sería 2 por el coseno de 3t por la derivada del coseno de 3t que en este caso sería menos 3 seno de 3t aquí abajo nos quedaría la derivada sería 6 coseno de t por la derivada del coseno de t que en este caso sería menos seno de t esto es lo que obtendríamos ahora si quisiéramos multiplicar esto nos quedaría 2 por menos 3 que vendrían a ser menos 6 coseno de 3t por el seno de 3t y abajo tendríamos menos 6 también coseno de t por el seno de t ojo esto es t ahora hasta acá todavía no hemos evaluado o sea ya sabemos que esto nos dio su derivada no hemos evaluado lo que podemos hacer aquí es nuevamente lo mismo si el seno de 3t o sea el seno de en este caso si va a cumplir pero para el coseno no va a cumplir nuevamente porque el coseno de 3 por pi medios volvemos a sacar en lo mismo entonces esto vuelve a hacerse 0 pero si yo derivo esto tendría que derivar esto como un producto y abajo también como un producto y esto se volvería un poquito complicado entonces lo que uno sugiere aquí es poder jugar un poco con las identidades es decir, yo esto lo puedo dejar expresado de la siguiente forma aquí este menos 6 lo podría factorizar por ejemplo con un menos 3 y colocarlo de la siguiente manera menos 3 por 2 coseno de 3t por el seno de 3t y abajo haríamos exactamente lo mismo o sea que voy a colocar la línea de división y aquí pondría yo menos 3 también lo mismo 2 coseno de t seno de t ahora la intención de hacer esto es recurrir al ángulo doble que tenemos aquí como propiedad entonces por ejemplo este menos 3 con este menos 3 se van entonces nada más nos quedaría 2 para este lado 2 coseno de 3t seno de 3t y aquí abajo nos quedaría 2 coseno de t por seno de t y esto sería el ángulo doble del seno de 2t mucho más fácil todavía entonces aquí arriba nos quedaría esto que tenemos aquí este 2 si nos sirve sin embargo esto está expresado como coseno de 3t por seno de 3t entonces lo que estamos logrando aquí es de que esto se vuelva como el seno del ángulo doble pero de quién de 3t y aquí abajo seguimos teniendo seno de 2t entonces al hacer esto nos va a quedar arriba seno de 2 por 3 serían 6t y abajo nos quedaría el seno de 2t ahora sí si procedemos a derivar esto pues sería mucho mucho más fácil la derivada de arriba nos quedaría 6 coseno de 6t y abajo nos quedaría 2 coseno de 2t por lo tanto 6 entre 2 nos va a dar un 3 y coseno de 6t como esto es pi medios ojo es pi medios aquí tendríamos coseno voy a colocarlo si quieren así de esta forma coseno de 6 por pi medios y aquí abajo tendríamos coseno de 2 por pi medios esto es lo que nos daría aquí seguimos 3 ahora 6pi entre 2 esto nos va a dar el coseno de 3pi y abajo tendríamos el coseno solamente de pi de la siguiente forma aquí nos daría 3 y ahora como pi es 180 180 por 3 a eso le vamos a multiplicar o sea le vamos a obtener perdón el coseno que nos daría el coseno de 3 por 180 que serían como 540 y el coseno de 540 tendría que ser menos 1 que va a poner menos 1 abajo nos daría también menos 1 por lo tanto menos 1 entre menos 1 nos da 1 y 1 por 3 nos va a dar 3 la solución es 3 de este límite si observamos si observamos el procedimiento todos los pasos requieren de alguna forma que nosotros estemos aplicando identidades trigonométricas para que al momento de derivar el proceso sea un poco más fácil gracias 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 gracias